Ahora que China y la Unión Europea celebran 40 años de relaciones diplomáticas, ambas partes quieren profundizar vínculos. ¿Cómo es esta relación? A la pregunta de Chen desde Bruselas responde John Farnel, asesor del centro UE-Asia. China y la Unión Europea mantienen relaciones económicas muy importantes. El 20% de las importaciones de la UE proceden de China y el 10% de las chinas provienen de Europa. Está claro que no solo el comercio entre los dos socios se está desarrollando rápidamente, las inversiones también. Las inversiones chinas en Europa han aumentado especialmente desde la crisis financiera y el pasado año el euro perdió un 25% de su valor respecto al yuan. Dicho esto, las relaciones no son fáciles y hay todo tipo de dificultades. A los europeos, por ejemplo, les cuesta acceder al mercado chino que está muy controlado. Algunos inversores europeos tienen la sensación de que no se les trata de manera equitativa en China y consideran que están sujetos a más controles que sus competidores chinos. A los europeos también les preocupa que los exportadores chinos a veces se beneficien de subvenciones o de facilidades para obtener créditos. China, por su parte, tiene la impresión de que su estatus de gran potencia económica aún no está plenamente reconocido por la Unión Europea. Además, hay otros problemas menores que tienen que ver con la obtención de visados de trabajo aquí y la simplificación de las condiciones de inversión. Si usted también quiere hacer una pregunta, cita en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales.